Que no estaba muerto, andaba de parranda, está fuera de lugar. El expresidente Danilo Medina debe ser más cuidadoso en lo que dice, porque la frase no cae bien. A mí no me cayó bien. ¿Cómo que no estaba muerto cuando andaba de parranda? El discurso político debe estar centrado, ¿verdad?, a tu motivar a tus militantes, de tu motivar a las masas, de tu convencer a las masas. Y entonces, como que este tipo de chercha, en un momento tan difícil para ese partido, como que no cae bien. Sí habló de muchas cosas fuera de esa frase, pero esta fue la que más salió a relucir. ¿Por qué? Porque no debió decirla. Entiendo que no debió decirla en un momento tan importante para él, que es su primera actividad política, luego ya de un año y pico, ¿verdad?, de que perdieron las elecciones. Entonces, él habló ahí en su discurso de que van a recuperar, que van a decir, ¿verdad?, mostrar la verdadera cara del PLD, que van a mostrar lo que fue la obra de gobierno del PLD durante los 20 años. Creo que por ahí sí debió irse el discurso. Más esa frasecita, yo entiendo que empañó todo lo que tenía que ver con esta participación del expresidente Danilo Medina. Ahora bien, un dato importante, que creo que tampoco debió mencionarlo, él, me refiero a él, nosotros sí, pero quizá él no, que fue lo de las elecciones del ADP. Ciertamente fue una derrota humillante para el PRM, el hecho de que su candidato, conjuntamente con el de la Fuerza del Pueblo y el Frente Amplio, que se unieron... ¿La candidata no era...? Sí, la candidata, que se unió con el de la Fuerza del Pueblo y del Frente Amplio a nivel nacional, fueran derrotados por el candidato del PLD. No debió decirlo ahí, pero aunque es una realidad, él debe cuidar su discurso. Y ahí sí hay que destacar que en esa parte de lo que tiene que ver con la parte discursiva, para mí el mejor orador en este país a nivel político es el expresidente Leónel Fernández, porque cuida muy bien los detalles, ¿verdad? El presidente Leónel Fernández, cada vez que va a hablar, normalmente escribe su discurso para no cometer errores, y además siempre habla lo que tiene que hablar, y nada más. Incluso hasta las frases que él va a decir en su discurso son estrictamente calculadas para provocar un impacto en la ciudadanía. De manera que creo que el expresidente Danilo Medina, si quiere continuar al frente del partido, y si quiere provocar una imagen positiva de su figura y del propio PLD, tiene que trabajar mejor su discurso, y dejar de estar hablando esas frases, y dejar de estar hablando lo que no se ha calculado. Es lo mismo que le pasa a Bienader, que mete muchísimo la pata, igual que le pasa a la primera dama. Y los tres entonces están dentro del mismo saco. Bien, Francia. Mira, en definitiva, nunca he visto mayores luces en Danilo Medina que la que él ha mostrado. Lo conozco, cuando tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el 2006, desde ese día se me salió, 2006, por un asunto de una conversación que tuvimos con el doctor Marino Vinicio Castillo, él y yo, yo siendo candidato a diputado, y ese mismo día hablé con Pelegrín, hablé con la dirigencia del PLD, y le dije que yo prefería una regiduría segura, y no ese matadero que se estaba planteando, porque en ese momento, si ustedes recuerdan, solamente bajaban, era de a 600 y 700 nombramientos, que Danilo Medina repartía al equipo que decía que era de Danilo. Y eso lo recordarán, incluyendo amigos que en ese momento estaban en esa facción siendo candidatos. Digo, no voy a un matadero, yo no tengo los recursos, no tengo la oportunidad, aunque quiero darle lo mejor de mí, como lo hice en la sala capitular, están ahí mi impronta. Danilo Medina no ha tenido mayores luces. Danilo Medina, por una estructura económica que se formó a su alrededor, era quien dirigía todo lo del Partido de la Liberación Dominicana, creó su liderazgo en base a que él tenía las bases del partido en relación con todo lo que a él se le debía de pedir, puesto, demás, Leónel nunca se ocupó de eso, le dio rienda suerte, incluso yo digo que Leónel cometió un error en el 2012, soltarlo completo siendo el presidente del partido. Creo, Francis, que a ti se te olvida que realmente el armador de todo ese equipo lo es Danilo Medina. Eso se creyó. Querer quitarle eso, creo que no. No, no, eso se creyó. Danilo era parte, era parte, pero no era el armador. Leónel Fernández, como tú lo dijiste, sí ha sabido qué era lo que quería. Y ahora, cuando se deslindan, ¿qué resultado tuviste? ¿Era el armador? ¿Qué armó cuando decidió romper a Leónel Fernández? El PLD tenía 16 años, no había forma. No, no, pero está bien. Independientemente del desgaste, Danilo creó y llevó a su partido a la derrota, él, porque él implantó su régimen. Él dijo que con el penco él ganaba. Él dijo que todo lo que iba a hacer y que ese no gobernó nada. Pero Leónel también dijo que iba a ganar. No, ya es un discurso de política, pero Danilo aseguró que los que bajaron del Olimpo se estaban creyendo eso. Pero lamentablemente el conocimiento, la experiencia, no se improvisa. Hay improvisación y hay debilidad en el discurso de Danilo incluyendo que ha dado pie a que se armen todos los creativos de las redes. Es que tú no conoces el PLD. No, porque yo no soy PLDista. Yo fui aliado. Es que yo fui aliado. Por ejemplo, los que conocen el PLD afuera saben que los dirigentes de la base a quienes le llegaban era Danilo Medina siempre. Pero porque él le garantizaba los empleos. No, 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 tú te equivocabas. Pero ¿y por qué no ahora? ¿Y por qué no lo logró? Vamos a empezar a un PLDista. Pero fíjate una cosa, de todas maneras, Danilo no es el líder que ha presentado y que se proyectó en aquel momento. Danilo no superó el 23% nunca hasta que no hubo la unión de todos los partidos para llevarlo en el 12. Y después creyó que él ganaba, que la reelección impusieron a Leonel en 20 minutos en Juan Dolio y salió de ahí entendiendo que había un presidente de la Cámara de Diputados, que había un respeto a la Constitución. y cuando pasaron dos años ya para el 20 era un desastre y ya Leonel no estaba en el partido. Es decir, esa frase no solamente es inadecuada, esa frase habla mucho porque le ha dado paso a los memes, sobre todo sabiendo que hay un hermano de él, dos hermanos de él implicados con miles de millones y un cuñado que estaba hablando de que estaban de parranda disfrutando de lo que se robó ese grupo, no Danilo. Es lo que parece, tú ves. Le ha dado pie a eso. Oye, Francis, hay una cuestión. Además, un líder que hable de esa manera que ha tenido todos los tropiezos que ha tenido Danilo Medina, que fue derrotado en su partido con su plan y proyecto. Francis, mira. Tiene calidad para hablar. Aquí hay una situación. Mira, aquí hay una situación. Hay una llamadita, Amado, si la permiten. Ok, adelante. Buenos días. Buenos días, mi querido panelista. Quiero opinar de dos asuntos. Oye, con relación a hacer el ayuntamiento nunca o raramente le ha interesado el espacio público. Lo que le importa a ello con relación a las construcciones es cobrar multa. Con relación a la barrida que dijo Danilo, no soy teledeísta. Oye, me siento orgullosa, me siento feliz que le hayan hecho esta derrota al PRM porque ellos se creen los santos ahora mismo. A ellos no les importa quién hizo fida para votar por ellos y no le importa su sueldo. Amiga, pero usted era la que llamaba aquí a defender al PRM. ¿Eh? Usted no era la que llamaba aquí a defender el PRM siempre. ¿Ya cambió de opinión? No, no. Que llame de nuevo. Mira, mira, hay una cuestión acá. Lo mismo, llamar al diablo que vuelve a llegar. Yo pienso que él ha sido poco prudente en el discurso. Sí. Primero, por la frasecita esa y eso que ustedes dicen que la gente le ha dado ese significado. Claro. Y en segundo lugar, porque él no se dio cuenta, no calculó que eso que dijo con relación a la... A Randa. Sí, no, no, no. A la ADP. A lo de la ADP. Acaba de declarar una guerra interna ahí porque a partir de este momento tú sabes lo que van a ver a este muchacho que aún cuando lo era pero si se sabía manejar con cierto... Pasaba hasta desapercibido su condición de peleadita pero él acaba de reivindicar el triunfo, acaba de utilizarlo como el resurgimiento del partido y entonces los de adentro lo van o van a intentar hacerlo fracasar. Y además ahora en la lucha de la ADP se va a ver como una lucha peledeísta y entonces lo mancha ahí. Exactamente. Eso, eso, Danilo metió la pata dos veces en un solo momento. Así lo veo.